Gracias por conectarse a este vídeo de actualización de RDI, la antigua red eléctrica, donde tenemos una recomendación de neutral con un precio objetivo de 17,6 euros por acción. Los resultados del tercer trimestre del grupo se han mantenido en un nivel muy parecido a los del año anterior y muy en línea con las estimaciones del consenso. Por la parte negativa pues hemos visto una menor contribución de la actividad regulada de transporte de electricidad en España, pero ésta se ha visto compensada por una serie de factores positivos como ha sido una favorable evolución de las filiales internacionales, una positiva contribución de la división de telecomunicaciones tanto satélites y fibra óptica y en tercer lugar también con una menor deuda gracias a la buena generación de cash flow y a la venta del 49% de Reintel, la filial de fibra óptica. Pero de cara a los próximos años el grupo se enfrenta a un método menos favorable de resultados y es que los activos anteriores a 1998 van a dejar de recibir remuneración a partir del 2024. Esto significa una menor base de activos regulados y unos menores ingresos regulados para el grupo y que los resultados del grupo pasarán de unos 700 millones de euros este año alrededor de 500 en el año 2025. En cuanto a la remuneración del accionista pues el dividendo por acción se mantendrá en un euro por acción el año que viene gracias a esta venta de Reintel pero el equipo gestor mantiene la estimación de un suelo de 0,8 euros por acción para el año 2024 y 2025. Y en cuanto a la recomendación pues mantenemos nuestra visión de neutral. Los motivos pues en primer lugar un menor atractivo de las empresas reguladas en base a un retorno financiero fijo en un entorno de presiones inflacionistas y tipos de interés al alza. En segundo lugar unos menores resultados y unos menores dividendos en el nuevo periodo regulatorio y en tercer lugar un escaso potencial a nuestro precio objetivo. Muchas gracias.